Andrea Legarreta Andrea Legarreta Andrea Legarreta Desvía la verdad de lo que se vive en el matutino. Todo el tiempo se nota que ella está guiando a sus compañeros a resaltar algún tema de su interés, pero también ella ha dado la orden para que no se hable de los asuntos a los que a ella no le agradan mucho. Si nos ponemos a pensar, nunca, nunca en el matutino se habló. Acerca de la polémica que generó su marido Eric Rubín al asegurar que Salma Hayek fue a una aventura de una sola noche. Esto sucedió cuando estaba soltero, pero lo dijo cuando ya está casado y tiene dos hijas. Esas declaraciones sacaron los canos verdes de mucha gente, pero se pusieron más verdes que Hulk cuando Andrea dio una entrevista apoyando a su esposo, minimizando por completo sus declaraciones. Este hecho hizo que Andrea Legarreta perdiera muchos contratos de empresas, porque nadie quiere relacionarse con una persona que señala a las mujeres y que apoya a los hombres que únicamente están de acuerdo con otros hombres. Por otra parte, se ha dicho que muchísimas empresas de gobierno no quieren trabajar con Andrea Legarreta, porque cómo la van a contratar para que ella diga y trate de convencer a las personas de que se queden en casa. También se ha dicho que empresas que tienen productos médicos no han querido asociarse con ella, porque Andrea Legarreta tiene los antecedentes de ni siquiera cuidar a su familia, ya que recordemos que en pleno aislamiento ella ha viajado en varias ocasiones a Acapulco, Estados Unidos, e incluso se dice que se contagió de la enfermedad mundial, yéndose al cine. Ahora, a través de su cuenta de Instagram, ella subió un video, llamándole a los diferentes medios de comunicación, lo malo de lo más malo de lo malo que existe, por lo que ahora está uniendo a varios famosos, para legislar y frenar que se hable de ellos. Andreita, ¿qué estás pensando? O sea, tú sí puedes hablar mal de ellos en tu programa, pero ¿nadie puede hablar mal de ti? Tristemente, Andrea, te lo tenemos que decir, no se puede tener lo mejor de dos mundos. Si tú estás dispuesta a hablar mal de las demás personas, tienes que aguantarte al momento en el que hablen mal de ti. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.